Familia peronista. Digo así porque estoy seguro que la mayoría de los que están acá son peronistas. Quizá alguno no está afiliado, pero es peronista. Por eso está esta noche escuchándonos. Yo les voy a contar un poco cómo nace este grupo de amigos y de compañeros. Ya lo dijeron los que me precedieron. Acá no hay candidatos. Ninguno de nosotros es candidato. Lo único que nos movió unirnos y presentar batalla es contener a todos los peronistas y a la cantidad de sanpedreños que se encuentran totalmente desamparados porque no saben a dónde cobijar sus ideas ni por dónde canalizar sus votos. Porque estamos necesitando demostrarles a Jujuy, a la dirigencia de Jujuy, que se creen los iluminados, que los sanpedreños también sabemos elegir, también sabemos votar, que están la elección de los parámetros del mundo. ya los sanpedreños vestimos pantalones largos, ya estamos hartos de que nos vendan gatos por liebre. Por eso es que hoy estamos aquí, quizá a seis días de las elecciones, para esclarecerles algunas cosas. Da pena escuchar y hasta me parece una falta de respeto como algunos hoy se presentan como candidatos de nuevo y se sientan en una radio diciendo que se acabó la joda en el Consejo Deliberante. Hace seis años que presido con honor el Consejo Deliberante. Y yo les puedo decir que en estos seis años el Consejo Deliberante todas las cuestiones tienen mayor número de ordenanzas y de sesiones en la historia del Consejo del Retorno de la Democracia. Y si no, ahí están los libros que nos cantan, compañeros. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la ciudadanía y a las instituciones decir que es una joda. Un Consejo Deliberante podrá trabajar más, podrá trabajar menos, podrán equivocarse sus integrantes que son los concejales. Pero jamás ninguno vamos a la joda. La joda la hicieron ellos en el Ejecutivo llevándose todo lo que pudieron, nombrando a toda la familia y siguen repitiendo la historia. La hicieron, la nacieron. Nosotros no vamos a venir a decirle a quién tienen que votar, porque también sería una falta de respeto. Yo creo que todos ustedes tienen memoria. Por eso solamente les pedimos que quedan seis días y que cuando vayan a votar está solamente la conciencia de ustedes, el silencio y el pensar en la familia, en pensar en los hijos, en pensar en la mujer, en el trabajo, en San Pedro. Y que no vuelvan a repetir la historia. Muchos piensan que esta elección es una elección más. No es así, compañeros. Esta es una elección muy importante porque está permitiendo que vuelvan los muertos políticos. Está permitiendo que se abra la puerta al pasado. Y está permitiendo que consigan también, que prosigan con su mandato quienes se están engañando permanentemente al pueblo. Da pena, compañeros, que estén representando el Frente para la Victoria, quienes apenas se limitan a ser así porque no saben cantar la marcha peronista. ¿Y saben por qué no la saben? Porque la pueden leer, pero no la van a aprender nunca. Porque eso se canta con el corazón. El peronismo se vive. El peronismo se vive en cada acto de su vida y todos los días de la vida. No solamente en una campaña política, cuando se encuentra el culo de la memoria del perón que lleva el perón para llenarse los bolsillos. yo le pregunto a esa diputada que hoy va para diputada provincial con qué autoridad moral se dirige al pueblo de San Pedro hablar de traidores. ¿Qué hicieron ellos hace muy pocos días cuando se cambiaron de bando después de haberse aprovechado toda su vida del partido justicialista? Después de haber ocupado lugares en la legislatura sin haber hecho un día de campaña. Y si no, desmiéntame a alguien quien la vio alguna vez en un barrio porque es impresentable el compañero. Nunca pudo ir a una calle y hoy todavía se sienta a pretender seguir siendo diputada provincial. ¡Aplausos! Hoy va a ser diputada amparada por el papi. El papi que se olvidó de ser político y que otra hora fue un ejemplo de político y hoy se dedicó a ser papá. Yo lo felicito. Él tomó la opción pero ustedes no tienen por qué pagar el pacto, compañeros. Yo solamente quiero agradecerles el haber estado esta noche el haberme permitido aclararles por qué este grupo. Nosotros no rompemos nada. Solamente queremos contener a todos los compañeros que se encuentran dando vueltas sin saber qué mensaje seguir y tienen razón. Porque nosotros que llevamos años haciendo política también muchas veces decimos ¿y este? ¿Qué pinto toca si realmente no sabemos por qué están en una lista? Sabemos simplemente que somos peronistas que los vamos a acompañar, los vamos a defender a todo esto como dijo el compañero Moya a todos los compañeros que nos están presionando. Eso se castiga el 28 de junio. Ahí tienen que desquitarse cuando pongan el voto. Ahí tienen que desquitarse del apriete. yo soy un agradecido de la vida. Tuve oportunidades de estudiar. Tengo mi medio de vida propio pero debo ser un agradecido de Dios y devolverle a la gente lo que me dio lo que Dios me dio y las posibilidades que tuve la vida. Es por eso que estoy acá esta noche en esta tribuna con la autoridad moral y lo digo sin vergüenza con autoridad moral porque jamás le le dio una mano a nadie. Porque soy el gran presidente de los hombres. Y porque además entiendo estamos insertos en un proyecto nacional verdaderamente recuperador de la dignidad del hombre verdaderamente recuperador de la dignidad de la gente el proyecto de la compañera Cristina Kirchner el compañero Ferner del compañero Barrio Nuevo y llevamos una lista de lujo llevamos un diputado nacional del interior que estoy seguro jamás nos va a cerrar las puertas llevamos también en segundo término una mujer representante de todas las mujeres peronistas que son las verdaderas trabajadoras y luchadoras de todos los días que son que son que son de todos los días que son ya que son que son la misma que son